Finalmente, la Secretaría de Educación en el Estado dispuso este martes suspender clases en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, de modo que los planteles de esos tres municipios permanecerán cerrados y han sido ya desalojados y puestos a resguardo por tiempo indefinido, mientras persiste el riesgo y la alerta decretada por la contingencia meteorológica. Estas medidas han sido dispuestas en particular en la costa del Estado de Michoacán, previendo daños mayores y para no exponer al personal y menos aún a los alumnos. De acuerdo con pronósticos, la tormenta tropical Vicente se localiza ya este mediodía frente a las costas del Estado, con probabilidad de permanecer muchas horas antes de tocar tierra por el sur de la entidad aproximadamente. Ello, y atendiendo a este pronóstico y a las propias instrucciones del gobernador Silvano Aureoles Conejo de salvaguardar la seguridad de los niños y jóvenes estudiantes y previendo situaciones que les puedan poner en riesgo como consecuencia de esta lluvia fuerte, es que el secretario de educación Alberto Frutis dio indicaciones a supervisores, jefes de sector, directores y profesores de mantenerse alerta y activar el protocolo de seguridad en los planteles de la costa michoacana. Se recomienda, según dijo, desconectar aparatos eléctricos que tengan en los planteles como computadoras, televisiones, proyectores y equipos de sonido, así como guardar en bolsas de plásticos los documentos y archivos, así como el material escolar y ponerlos en partes altas. Para el resto del estado, la instrucción es suspensión de clases inmediata si hay riesgo por estas próximas lluvias. Son 28 planteles, además, los que han cerrado en Morelia por inundaciones de manera temporal y que también no tendrán clases. Teresa de la Torre, respuesta.